El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años. Y si se puede, menores de edad, pero siempre y cuando lo escuchen con un adulto mayor que conozca sobre estos temas. Por su atención, gracias. Aquí está la clara prueba de que los criminales no quieren que sean vacunadas las personas y que los quieren ver sin vida. Si no, ¿por qué un comando armado atacaría un convoy de vacunación con COVID-19 en Tangancícuar? Esa sería la pregunta. Obviamente que a estos criminales no les interesa la salud de las personas, sino que los quieren ver sin vida. Ustedes ya me entienden la situación. Ya ven que con esto también se prueba que buscan las tierras y buscan ir desplazando a la gente poco a poco, introduciendo el miedo. Pues obviamente quieren que sea poco a poco para que no levante sospechas. Ahí está la demostración de lo que realmente son estos criminales. Pues bueno, militares y elementos de la Guardia Nacional resguardaron al personal médico y brigadistas tras el enfrentamiento. Una brigada de vacunación contra COVID-19 fue agredida en la tarde de hoy por hombres armados que realizaron detonaciones de arma de fuego en el municipio de Tangancícuaro. Para aclarar, es el 16 de abril del 2021. La agresión ocurrida en la carretera que unen los poblados de Patabán y Ruiz Cortines será denunciada penalmente ante la autoridad correspondiente. Para que se lleven a cabo las investigaciones que permitan dar con estos responsables de estos condenables actos, esto lo informó el llamado desgobierno del Estado. La Secretaría de Inseguridad Pública dio a conocer que la Policía de Michoacán, el Ejército y la Guardia Nacional realizaron una acción operativa en la localidad de Adolfo Ruiz Cortines, municipio de Tangancícuaro, donde se registró la agresión contra personal policial sin que se registraran lesionados. Gracias a la rápida acción del Ejército mexicano y la llamada Guardia Nacional, el personal médico y los brigadistas lograron salir ilesos del punto donde se registró el enfrentamiento para ponerse a salvo. Este hecho no solo atentó contra personal militar que escoltaba la brigada de vacunación, sino contra el Plan Nacional de Vacunación que solo busca proteger a la población más vulnerable como son los adultos mayores de 60 años, señaló la Administración Estatal. En la zona se mantiene la implementación de un operativo de búsqueda de los implicados en los hechos, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública. Pero también es responsabilidad del desgobierno, sobre todo de Silvándalo Narcorrioles, que sigue negando la realidad y que precisamente por eso llegan a asesinar, o mejor dicho, quieren acabar con la vida de las personas. ¿Ya entendieron? ¿O van a seguir negando las personas que no creen que estos criminales vienen también a acabar con las vidas de los demás? Saludos, compas.